Hola, hoy vamos a dar una charla cortita, y aquí varias personas me han preguntado, justo en esta fecha, acá en Chile estamos a inicio primavera, y algunos productores se les han puesto las lechugas, y no están acostumbrados a eso que pasaron en esta fecha. Cuando se pone en la asia o decaída de las lechugas, está relacionado con el aumento de temperatura y también con un valor muy alto de conductividad eléctrica. Se entiende que para yo poder trabajar en sistema hidropónico y sacar estos resultados que se ven aquí en la fotografía, hay varios parámetros técnicos que yo debo tener presente. Uno primero, la asesoría, manejar un buen nivel de agua, conocer los datos del agua, conocer los parámetros técnicos de esa agua, pH, conductividad, datos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, microelemento, presencia de bicarbonatos o decarbonatos, la conducta eléctrica. Entonces, esos parámetros yo debo tener presente, como también los datos de temperatura adecuada, ya sea ambiente de agua, manejo de ventilación, luz, control de plan de enfermedades, etc. Si yo logro manejar estos parámetros, yo puedo obtener y sacar parámetros, perdón, cultivo de calidad. Normalmente, normalmente en hortalizas de hoja, como los más que se cultiva la lechuga, yo tengo normalmente dos valores de C. Para otoño, invierno, uno podría llegar en hortalizas de hoja, lechuga principalmente, hasta 2,6 o 2,600 de milisímen, microsímen, milimos, como quieran llamarlo. Y en primavera, verano, 1,2 a 1,4 o 1,200 a 1,400 milimos, milisímen, microsímen, ahí está el valor. Bueno, el punto está que acá nosotros a veces tenemos agua que por sí sola, en algunos sectores, ya tenemos 1,2004, aguas muy malas, pero si llegamos a 2004 en invierno, podemos trabajar siempre que está en equilibrio. Pero en verano ya complica la cosa porque habría que estar solamente con agua, y a veces el agua no está con buenos parámetros, entonces ahí uno ya no podría corregir. Si voy a trabajar con, por ejemplo, con frutillas, normalmente las frutillas se trabaja en 1,2, 1,4, 1,200, 1,400, ahí están los parámetros. En tomate uno puede llegar hasta 3, 3.000, pero normalmente lo que más trabajo yo es lechuga y hortalizas de hoja. Y ahí estamos llegando en otoño-invierno hasta 2,6 o 2,600. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tener un agua, no sé, de 0,57 de conductividad o 570, y si aplicamos la solución podría llegar a 1,800, 1,900. Entonces ahí depende mucho de esto. Entonces si yo tengo una conductividad muy alta en mi agua y se fertilizo, yo podría llegar sobre los 2,000. Ahí voy viendo los parámetros. Repito, no más de 2,500, no más de 2,600. Otoño-invierno. Si yo, repito, trabajo bien estos parámetros, vamos a sacar lechugas de esa calidad. Obviamente esta foto también me sirve un poco para demostrar que si yo logro manejar todos los parámetros que ya nombré, voy a sacar lechugas de esa calidad, independiente de mi calidad de agua, porque yo calculé correctamente todo. Y así logro obviamente obtener un cultivo de mejor calidad. Primer punto importante, si estamos trabajando en mesas, la altura mínima de agua son 8 centímetros. Hoy día, que está haciendo más calor en primer verano, ojalá aumentara 10, 12, 14, hasta 15, 20 centímetros de agua. Ya que tanto calor calienta muy rápido el agua, y el agua muy caliente reduce la absorción de oxígeno, y ahí tengo también otro problema en función de la temperatura. Entonces ahí tengo que ver esos parámetros, ahí ya tengo temperatura de agua, temperatura ambiente, oxígeno en el agua, conductividad, pH, etc. Entonces, parámetros. Pero repito, lo mínimo de agua, 8 centímetros. Y la temperatura, ojalá, del agua no pase los 24, 20, 22, pero 20 para mí es lo ideal. Pero cuesta en invierno llegar a 20, a veces tenemos aguas con 8 grados, hemos tenido aguas que se nos han congelado en invierno en algunos sectores. Y en verano, 25, 28, 30, 32, 40 grados en tubería, por ejemplo. Entonces, no disparamos con los parámetros. Pero el agua, 20 grados, espectacular. Los instrumentos, también es importante tener presente esto, y también depende mucho de las lucas que uno tenga, ¿no es cierto?, para comprar estos instrumentos. Los primeros, los baratitos. Si los tratan bien, trabajan bien, pero a veces se descalibran rápido, entonces no son tan buenos de punto de vista. Si lo ocupáis una vez, y después la vais bien, lo guardáis correctamente, lo voy a ocupar, este va a funcionar, pero podría fallar. Y lamentablemente, puede fallar en el peor momento. Después tengo lo de calidad alta. Este, hoy día, debe estar a unos 220 mil pesos, 220 dólares. Que estos son pauso diario, uso continuo, hay que estar calibrándolos y que se descalibran. Y después tenemos lo de calidad media, que están entre 40 a 50 mil pesos, o 40 a 50 dólares. El instrumento, este me mide conductiva de pH, también mide conductiva de pH, y aquí no tengo clara parte, pH y de conductividad. Lo de calidad media, nosotros lo hemos usado bastante, para conductores medio o pequeños, y andan bien. Lo importante es tratarlos bien, con cuidado, no aporrearlos, no moverlos muy rápido, colocarlos en el agua, esperar un par de segundos, y ahí ya el instrumento mide bien. Termino la medición, los lavo bien, espero que se sequen y los guardo. Y no van a tener problemas. Y ahí aparecen los parámetros. Por ejemplo, esta agua, tenía 0.57 de conductividad. Le echamos las soluciones de IVA y V, y llegamos a 1.8. Posiblemente, si yo tengo, bueno, esa conductividad que marcó con la solución, depende de las mezclas que uno haga. Aquí yo lo trabajé con la mezcla mía. Aumentó, no sé, va a ver, 1.8 menos 0.57, aumentó en 1.23. Yo siempre digo aumento 1.3 a 1.4. Pero ahí tengo el dato. Entonces, si yo tengo 1.8, perdón, 0.8, puede llegar a 2, 2.1. Y así tiene que aumentarme el valor. Entonces, yo tengo en estos datos, y tengo que formular bien en función de la conductividad que yo quiero lograr. Pero es el pH, me falla. Aquí, por ejemplo, tengo un pH 8.2. Aquí son aguas con precisas de carbonatos. Aquí estaba, hay que trabajarla. O al revés. Tengo pH muy bajos. Normalmente, mucha gente siempre miran en videos que dicen, mira constantemente la solución, mira esto, mira esto, otro. Honestamente, yo no opino igual. Mucha gente nueva, hay que bajar la comida en cuatro veces en el día. Y no tiene mucho sentido. Como yo conozco bien mi solución, por ejemplo, de inicio a fin, tiene que ir a alternarse un poco, pero sacamos un producto. El punto está, ¿por qué me bajo tanto? Y eso pasa cuando yo no hago buena limpieza en las mesas, quedan residuos, agitaste mucho el agua, el colcho se levantó, las sales que están pegadas en la pared o en las tuberías se mueven. Entonces, eso altera mucho. Yo he tenido muchos problemas con agricultores que se les mueve mucho el pH y están aplicando permanganato de potasio para regular, pero para mí no tiene mucho sentido si es que yo no mantengo bien la limpieza. Bueno, aquí hay un poquito súper buena. Perdón, dije permanganato. Hidróxido de potasio, perdón, me equivoqué. Si tengo pH bajo, las raíces se ponen medias café, no cebozas, como si fuera pitium, y una opción es aplicar más agua, porque obviamente el agua tuya tiene pH más alto de lo que te pasó a ti. Ahí puedes regular si no tienes hidróxido de potasio, y si tienes hidróxido de potasio, son un poquito de gramos por cada mililitros y la raíz y oxigenación, y la raíz se recupera rápidamente. Pero el punto está a cabo. Aquí, por ejemplo, tengo una conductividad muy alta, y esto pasó a lo mejor porque el agricultor calculó mal los volúmenes de agua. Recuerda, tengo unos videos que hicimos tiempo atrás que hablamos de cálculo de solución, cómo medir la cantidad en el agua, también hablamos del pH, la conductiva de nuestras charlas, por ejemplo, pero aquí me dio 3,9 o 3,900, que es muy alto. Automáticamente uno sabe que a lo mejor el agricultor deshificó mal o no analizó el agua, y a lo mejor su agua ya estaba muy alta, sin nutrientes, entonces ahí hay que ver. Por eso al menos, cuando uno trabaja con mezcla estándar, uno pide al menos, denme el dato del pH, denme el dato de la conductividad, más o menos, para ir tanteando en qué valores me van a quedar después los datos de la solución. La solución es, repito, una la tiene que preparar, hay mezclas estándar, hay otras mezclas que uno la hace según su análisis de agua, que eso es tema aparte, ya hemos dado charlas de eso también. Dato importante, siempre es importante preparar las soluciones aparte, disolverlas aparte, siempre hemos dicho lo mismo, y aplicar la mezcla A, agitar bien la mesa, el estanque, lo que ustedes quieran, esperar un par de minutitos y aplicar la B y mover bien el agua. Si al otro día usted ve que hay un concho en el fondo, quiere decir que su agua tenía algunos problemas de bicarbonato a lo mejor, era el pH un poco alto, entonces esas cosas hay que chequearlas. Generalmente, cuando uno trabaja con mezcla estándar, puede que sea un concho, porque uno no conoce el agua en un 100%, tampoco conocemos la ansiedad de agua, no conocemos la presencia de bicarbonato, por lo tanto, ciertos componentes reaccionan y precipitan. Fosforo calcio, fosforo magnesio, fotocalcio, fotomagnesio, por ejemplo. Pero igual, si el coche es poco, la planta va a salir bien igual, nosotros ya hemos visto muchos sistemas así, y no es tan grave. Lo grave es que ocurre un sistema grandote, que el agua pasa por los filtros, y uno va tapando filtros, entonces es un poco distinto. Y aquí está la respuesta del porqué. Porque cuando hace calor, lo que pasó este mes de septiembre, que era muy atípico, se pusieron las plantas lacias, miren, hagan lo mismo, ven, lacias. Y esto pasa mucho en verano. En septiembre yo estoy trabajando con 2.200 con esta agua. Estamos bien con la conductividad. Pero llegó un día en el invernadero que llegó cerca de 28, 30 grados. Y automáticamente, la planta tiende como a perder la turgencia, porque la conductividad está muy alta, porque quiere transpirar más, pero ahí la planta internamente no sabe qué hacer. Y se pone el ácido. Y en la tarde, cuando empieza la temperatura más fresca, vuelve a pararse, se hidrató de nuevo, y así la planta se recupera. Repito, esto pasa, ya sea con plantas chicas o más grandes, cuando la conductividad del agua está muy alta y hace mucho calor. Si pasa en época de inicio de primavera, o fines de invierno, como pasó acá, hace una semana atrás, no hay que hacer nada. Fue uno o dos días, y al martes esto es un poco, apliquemos algún vestimulante, simplemente dejemos la conductividad igual, porque el otro día, ahora estamos con frío, por ejemplo. Pero ya en verano, 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 yo tengo trabajando con 1.200, 1.400 milimos, microsiemens, milisiemens, 1,2, 1.200, con esos rangos, hasta 1,4, 1.400, para que la planta no se ponga en la acción. Entonces, esta es la mañana correcta de poder trabajar bien un sistema hidropónico en días o épocas de mucho calor. Espero que les sirva. Nos vemos. Chau, chau.